Monster Piano que recibió una actualización a la versión 3 Esta es la versión 3 con estos nuevos visuales que estás viendo en pantalla También incluye mejor rendimiento del CPU, también incluye más presets Estos básicamente son cuatro pianos acústicos Un Grand Piano, un Electric Piano, Experimental Piano y un Upright Piano Que fueron introducidos en este instrumento virtual Incluye cuatro efectos que puedes apagar y encender solamente dando clic en estos botones Incluye Reverb, Incluye Delay, Incluye Chorus, Incluye Distorsión también Y es muy simple de usar y me encanta la simplicidad en los plugins Como una sola perilla para agregar el efecto deseado Y la cantidad del efecto deseado también en cada uno de los cuatro efectos Y también para la dinámica, para lo que es formar la onda de sonido de las notas Tienes aquí el ADSR que es como compresión básicamente Donde aquí eliges qué tan rápido o lento quieres el ataque Es decir, el golpe inicial de las notas Esta es la primera, cero, así es No estás haciendo el ataque rápido Cuando lo haces hacia arriba, pierdes el ataque Cuando lo haces hacia abajo, está en cero O sea que dejas pasar el ataque completo de la primera nota inicial Luego tienes el decaimiento de la señal También cero a cien Y luego el sostenimiento de la señal Y el release o recuperación de la señal Muy bien Entonces puedes cambiar bastante drásticamente los sonidos Usando solamente estos controles de ADSR Y por aquí tienes la selección de presets Tienes bastantes presets Por aquí tienes 7 para el gran piano 5 para el electric piano 3 para el piano experimental Y 3 para el upright piano Tienes un control de paneo izquierda y derecha Si das doble clic Se resetean los botones por default Tienes un filtro Que lo puedes seleccionar aquí como low pass O sea para quitar agudos Y también high pass para quitar bajos O lo puedes dejar en ninguno Y tienes un control general de volumen de salida Vamos a ir a través de cada uno de los presets Y voy a ir moviendo los sonidos con efectos Y también con la dinámica Para que escuches algunas de las posibilidades Delay Corus Un poco de fluctuaciones en el audio con el corus Un poco de expansión estéreo también Distorsión o saturación Con una vibra analógica Vamos a quitar por ejemplo El ataque Y te fijas No tenemos el golpe inicial de la nota Vamos a checar otros presets por acá Cortando bajos Cortando agudos Piano eléctrico Piano eléctrico Experimental The upright The upright Piano eléctrico Domingo eléctrico Gracias.